Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. No, 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 tranquilo. Gracias por la Sociedad Nacional e Internacional de Parapsicólogos y Mentalistas de Colombia, conocedores de la santería cubana y santería brasilera, conocedores de los secretos de los indios taironas de Santa Marta y de los indios del Amazonas y del Putumayo. Lo digo porque el profesor ha estado allá, digo que he ido a su consultorio y personalmente he visto milagros. Me he sanado, gracias a Dios. Recomiendo a todas las personas que vayan a su consultorio ubicado en la carrera séptima, número 1747, casa de un piso, teja de barro, a mano izquierda, en el terminal, en Tunja, Boyacá, Colombia. También se comuniquen a él a los teléfonos 320-257-0666 y 313-820-3375. Póngale mucha fe que el profesor es una persona que sabe, una persona que puede curar, puede hacer cosas que otros no han hecho. Hay que ponerle fe, hay que ponerle entusiasmo, hay que ponerle amor y todos seremos sanados, curados. Yo que he estado allá, lo digo, es una persona capacitada, es una persona que llega a donde otros no han llegado. Hay que derrotar la envidia, hermanos, hay que derrotar las amarguras, las tristezas, las penas. Todo se puede en esta vida. En este mundo no existen personas incapaces. Todos podemos, todos seremos sanados. Con ayuda de Dios y del profesor Sebastián, pongámosle mucha fe y todos saldremos adelante. Yo personalmente doy testimonio y doy fe. Porque he ido allá y he sido curada, a Dios gracias. Tenía una enfermedad en mi estómago y estoy muy bien. Sufría de la úlcera, estoy bien. Sufría del color, estoy muy bien. Entonces, gracias al profesor Sebastián Santeiros. Como les digo, es una persona que ha estado en varias partes, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Panamá, ha estado viviendo, conoce muchos secretos de los indígenas. Entonces, él es una persona que nos cura, que nos puede ayudar. No nos dejemos llevar de las envidias, de las tristezas, de las amarguras. Todo tiene solución en esta vida. Y gracias al profesor, todo lo lograremos. Para tener salud, dinero, amor, paz y prosperidad con el profesor Sebastián Santeiros.